Es el tercer año que logramos que se firmen estos convenios y que de esta manera se haya llevado a diferentes hospitales y centros de salud a nivel nacional equipo que ha sido ya entregado. Y hoy, como parte de este nuevo convenio, como bien lo decía la ministra, por 710 mil dólares, nos va a permitir continuar en el esfuerzo de equipar más hospitales y centros de salud. Y por supuesto, dirigirlo hacia ese esfuerzo que desde el Gobierno de la República se está haciendo de la reapertura de 72 unidades médicas a nivel nacional que por falta de personal habían estado cerradas, pero que hoy, gracias a ese fuerte compromiso que tiene Juan Orlando y que tiene todo el equipo de gobierno, especialmente desde la Secretaría de Salud, para llevar mejores condiciones de salud a nuestra población. En la oficina del despacho de la primera dama, hacemos la firma del convenio. Pues, muy agradecidos con todos ustedes por darnos la oportunidad de trabajar en la mejora y la calidad de los servicios de salud de Honduras. Toda la disposición, como ustedes siempre saben, de Global Ins para seguir apoyando. Y muchísimas gracias.